Pasa Penel y llegan los protagonistas, Sarmiento de rosa, de azul, bien intenso, está Unión, intenso va a ser el partido, intensa va a ser la tarde que tenemos por delante en la pantalla de TNT Sport Pasión Sin Límites. Listo Penel, ajustando su cronómetro, ahora sí, pito a Penel, es la hora de jugar para Sarmiento y para Unión en TNT Sport Pasión Sin Límites, lo disfrutamos. Con Fernando Salceda, con Flor Mañón y con Federico Rodas, ya la cobertura de Bazana, hacia atrás saliendo con su arquero Vicentini, la mandó al costado, saque de manos, lateral que va a ser el buen lateral Federico Vera. La parte de Fede Rodas y de Flor Mañón, estamos juntos a Fernando Salceda, qué lindo, cambio de frente de Alaniz, Quiroga para adentro y arco, Quiroga, Brites, estupendo Brites. Para Degla, limpio el pase para García, pica Quiroga, llega Torres ahora con Quiroga, Quiroga para Gondú, está, saca en lo alto Caldegrón y después Portillo, que bien le habían hecho, rebote que toma Laniz, no pasó el peligro, en el área de Unión no pasó el peligro, Alaniz dejó salir el saque de manos. Pelotazo de Salvarezky, hacia afuera para Alaniz, logra bajar Alaniz, va peleando y va ganando, ganó sin falta, vale, vale, Alaniz mete el centro para Gondú, pelota al córner. Te lo dije en la previa, Fernando, Alaniz ahí me gusta mucho. Uno de los tantos pibes que presenta Unión, con mucha juventud en su equipo. Bueno, por arriba le dio una cosa a Sarmiento, lo puede complicar con Chico, con Salvarezky, con Rasmussen, con Torres, con Gondú, con el centro que llega al área, Salvarezky la bajaba, la saca Roldán, en el rebote llega Alaniz, no pudo pegarle. Ahora para Adela, cayó en el área, rebote y está Tapomoyano, Tapomoyano lo tuvo Torres, Tapomoyano, estupendo el arquero de Unión, fue clara, clara, clarísima para Sarmiento. Sí, hasta tuvo tiempo de hacer un pase corto dentro del área, se le puso pesada la pelota a la gente de Unión, que no podía sacarla. Ahí Paradela, que intentó vender un penal, la pelota ya a la izquierda por parte de Rasmussen, y el remate que encuentra bien ubicado a Sebastián Moyano. De primera esquivela, el centro de esquivela, llega en lo alto, Brites la baja, este es Roldán, Kuki Márquez, habilitado, Brites está, gol González, gol. Gol de Unión, gol de Unión, Gastón González, el cabezazo abajo parecía que se diluía, la jugada de pelota parada, llegó al centro y González, de cabeza para acá, grita Unión, Unión 1, Sarmiento 0. Acá está el envío pasado, primero cabezazo a Brites, fíjate que Márquez casi la mete a cargar, la tira al aire, porque lo hace para atrás, casi sin mirar, pero González que es alto, que tiene buena presencia física, se impulsó hacia arriba, y con los ojos bien abiertos buscó el palo de la mano derecha, tuvo que ir a contrapiernas el arquero Vicentini, mérito del 15 que pone arriba al equipo visitante. Moyano, el envío del arquero, 44 minutos, Gondú, Torres, Torres, Torres y Gondú la espera, y Gondú escapa al pie zurdo para Torres, que bueno, Torres, gol. Gol, gol, gol de Sarmiento, gol del verde de Junini, del boconcito, de Jonathan Torres, que bien los de arriba, ¿no? Gondú y Torres, la armaron fenómeno, lo empata Sarmiento justo a tiempo, gol de Torres, Sarmiento 1, Unión 1. La boca bien grande de Torres, haciendo honor a su apodo, no estaba Torres cuando la plata fue para él en primera instancia, después la jugada es limpísima, Gondú hace lo que sabe hacer muy bien, aguanta, gira, es muy zurdo, pero sin embargo se las arregla, la suelta un tiempito antes, que los defensores puedan hacer algo por evitarlo, Torres queda solo, y hace gala de una gran precisión, la ubica bien abajo a la derecha, entra pegadita al palo, y Sarmiento marca el empate. Ahora sí, el partido está de acuerdo, tanto en el marcador, como en lo que han hecho uno y otro, por quebrar esa igualdad. En el conjunto traté en que veremos si nos da el gusto, Monu, en marcha, el segundo tiempo ya juegan Sarmiento y Unión en TN Sports, pasión sin límites. Esquivel, allá va Salvareski, largo el envío y llega Vicentini. Paradela recupera y como viene el arco, desviado, se nota que tiene buen pie, Federico, se nota que sabe Paradela. Y que se tiene fea además, eh. Espira Calderón también, Emanuel Brites quiere su grito de gol. Es Machuca quien levanta, centro de Machuca para Márquez, detrás entraba Calderón. Cabeció forzado, pero cabeció al fin, la tiene Vicentini. El centro que llega hacia el área para Brites y para Calderón, ¡gol! Calderón, ¡gol! ¡Gol de Unión! Calderón, Franco, 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 entró Calderón para meter ese cabezazo abajo. Nada que hacer para el arquero Vicentini, otra vez por arriba, otra vez Unión, arriba. En el partido 2 a 1 lo hizo Calderón. Fue siguiéndola con los ojos Calderón hasta que la pudo impactar con el parital izquierdo, ubicarla bien abajo. Y otra vez a Sarmiento le ganan, arriba, en una parte de la cancha en la que tiene 3 hombres altos. Calderón no es tan alto como en los 3 centrales de Sarmiento, sin embargo, la clave de su éxito fue golpear la pelota en el momento justo, ir a buscarla al lugar en el que iba a caer y sorprenderlo una vez más a Vicentini. Bueno, lo tengo que seguir a Calderón. Centro de Machuca para Calderón. No llegó a pegarle bien, pero nadie lo marca al 2. Pantosa Calderón y lo dejan recibir libre, González. Gondú, González, rebota y saque de manos. De enganche Lunadiale, el pase no fue bueno de Lunadiale. Robó la pelota, perfecto Nardoni. Habilitado Machuca, 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 Machuca. ¡Ah! Lo perdió Nardoni, le corrió en el arco, se lo sacaron justo. Se lo tocaron justo. El cierre de Salvarevsky. Salvarevsky a Sarmiento. Era el tercero. Le ganó bien Nardoni a Alaniz. Y Machuca que estuvo a punto de ser derribado por Rasmussen, que sacó las manos justo a tiempo. Márquez. Está golpeado Sarmiento. Unión le puede hacer más daño. Acá llega para meterla muy bien Nardoni. ¡Está! ¡Gol! ¡Lunadiale! ¡Gol! ¡Gol! ¡De unión! ¡Luna, Luna, Luna, Lundiale! Adentro. La definición de unión que le podía hacer más daño nomás a Sarmiento. ¡Gana el Tate! El equipo de Menúa, 3 a 1. Luna, Diale lo hizo. Siacua sacó a un central, Bazana. Y en el lugar en el que estaba Bazana quedó ese hueco gigante porque están muy separados Salvarevsky y Rasmussen. Y ahí entró con total comodidad, con todo el tiempo del mundo de Luna, Diale después del pase de Nardoni para pifiar un poquito el remate, pero con esa pifia ubicarlo bien, bien contra el poste y volver a vencer a Salvarevsky, perdón, a Vicentini. Estira la ventaja a Unión y tal como está planteado el partido, si no hay un vuelco que en este momento es inimaginable, se van caminando ya hacia el resultado final. Ahora la salida con Vicentini, se la roba a Luna, Diale le quedó Juanchón García, arco y el cuarto, arco y el cuarto, arco y afuera, lo tuvo Juanchón. La presión de Luna, Diale, qué tardecita para Sarmiento atrás, ¿no? Bueno, pase seguro atrás, Vicentini la acomoda, es muy largo el dominio, presiona a Luna, Diale, pensé que le pegaba de primera a García, aunque él es diestro y le había quedado para el Azurdo. Dentro ahora, Alaniz, va Alaria, se metió Alaniz, sigue Alaniz, está el descuento, Alaniz, se acomoda, se acomoda, gol, qué golazo hizo, che. Gol, de Sarmiento, Gabriel Alaniz, tuvo tiempo, tuvo paciencia, buscó el claro, se acomodó y definió lindo gol, eh. De Alaniz, descuenta Sarmiento otra vez en partido, ahora Unión 3, Sarmiento 2. Tuvo paciencia, tuvo una buena idea, tuvo claridad y tuvo la lucidez necesaria para no malgastar la jugada con un remate con su pierna menos hábil, la que usa nada más que para caminar. Hizo el enganche, apuntó con la zurda, que defina y metió uno de los grandes goles de la fecha. Lindo gol de Alaniz, eh. Es el tercero que hace con la camiseta de Sarmiento en este torneo, gritos de desahogo por aquí. Treinta y medio, por arriba del tate para el cuarto centro de González, Vicentini, la encontró el arquero y la saca como en el bowling para Gervasio Núñez. Buena presión, buena presión de González y no se fue la pelota. Gastón González, mira el área, mete el centro, está García. Calderón se había quedado, no logró impactar el saque de arco para Sarmiento. Un partido loco en el cierre. No sé para qué lado, eh. Rasmussen, larga y llega Arismendi, lo corre Calderón. Y eso, ahí, 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 ahí. Nada, Salceda. Ahí, 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 el brazo izquierdo de Calderón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, está bien. Al filo, pero no. Y no sé si Zack tiene esto, Flor, de Calderón o le duele en serio. Por lo pronto está tendido en el piso y están esperando los médicos para ingresar. El saque de manos que va hacia el área, García. Rebote para Machuca. Ahí está Nardoni. Nardoni, qué bueno. Nardoni, qué bueno. Y hacia afuera, González. Gol. Gol. Gol de unión. Gastón González. Todos los abrazos para Nardoni, que hizo una jugada bárbara. González definió fenómeno. Ahora sí, unión. Lo liquidaste, uno. Unión cuatro. Sarmiento dos. Lo hizo González. Partidazo de Nardoni, eh. Él gesta la jugada. Él entrega el pase. Y González no tiene más que definir. El pase de Nardoni, además, va con ventaja. Solamente tiene que ajustar los pasos González, impactar la pelota. Y además, le acertó entre las piernas. El arquero Vicentini, vuelve a alejarse unión en el marcador. Rebote, que obtiene en la mitad de cancha Salvarevsky. Mainero. Guido va. Mainero. Lindo centro para Torres. Rebote Arismendi. Tapó Moyano. La sacó del ángulo Moyano. Estupendo. El arquero de unión. Lo tuvo Arismendi. Era el descuento. Era el 4-3. Sí. Era el 4-3 y nos quedaban minutos de mucho suspenso. La acomoda Arismendi. Saca un remate. Moyano. ¡Vira! Podría decirle que González fue decisivo. Sí, sí. Pero la gestión la hizo Nardoni. ¡Upa, upa, upa! Bueno. Arriba, muchachos. Se enojó Mainero. Bueno. Con Portillo. Roja para Portillo. ¿Y también para Mainero? ¿O solo Portillo? No, no, no. Portillo, Portillo. Solo Portillo. Con 10 se queda unión. El gesto de Penel fue que Portillo como que bajó el codo para golpear a su rival en el piso. Munúa no lo puede entender, ¿eh? No lo puede creer lo que acaba de hacer Portillo. Pecado de juventud. No, y recién le pedía tranquilidad, tranquilidad. Pero bueno, esa tranquilidad no llegó. Ahí están. En el piso los dos. Ahí está, el codazo contra Mainero. Correcto, Penel. Correctísimo. Y lo de Portillo, ¿no? Correctísimo. Con su equipo ganando 4 a 2. Es una lucha normal. Estaban luchando. Patea la pelota. Fuerte Mainero, pero a la pelota. Y de caliente en el piso Portillo ganando 4 a 2. Y faltando medio minuto, pega un codazo en la cabeza. Es tremendo. A Portillo. La bronca que tiene el uruguayo. El centro que llega al área de Mainero. Gol, Gondú. Gol. De Sarmiento, Gondú. Luciano Gondú. Cómo cabecea, Gondú. Qué futuro tiene el pibe. Luciano Gondú. Ahora uno queda Sarmiento. ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? Gana 4 a 3 Unión. Buen detalle nos... Me marca nuestro compañero Germán Rincón. Tenía dos hombres menos en la cancha, Unión. El expulsado y el que estaba detrás de la línea con dolor en la pierna. Esquivel es el jugador que está con dolor. Cabeció Gondú. Encontró el poste. Y hay que ver si le alcanza, ¿eh? Queda un minuto y segundos. Cuarto gol de Gondú en el campeonato.